La protección y el uso sostenible de la vida silvestre es un tema de vital importancia para el desarrollo económico y ambiental en Centroamérica y República Dominicana. Y en este contexto, el tráfico de vida silvestre representa una seria amenaza. Desde el 2008, el Departamento del Interior de los Estados Unidos, a través de su Programa de Asistencia Técnica Internacional, conocido como DOI-ITAP, ha proporcionado asistencia técnica a los gobiernos de la región para apoyar prioritariamente el fortalecimiento de la aplicación de las leyes de vida silvestre, la implementación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, CITES, y el combate al tráfico de vida silvestre en los países y a través de sus fronteras. Este apoyo está enmarcado en los tratados de libre comercio entre Estados Unidos con Centroamérica, República Dominicana y Panamá. El Departamento del Interior o el DOI-ITAP tiene alrededor de ocho años trabajando en Centroamérica y República Dominicana, apoyando a los gobiernos y las instituciones que aplican la Convención CITES y las leyes de vida silvestre, en la facilitación de asistencia técnica especializada en diversos temas, usando expertos del Departamento del Interior pertenecientes a sus diferentes agencias y otros socios del DOI en Estados Unidos que han colaborado con las instituciones de la región en el mejoramiento de sus capacidades y también que han facilitado asistencia técnica puntual. A lo largo de estos años de trabajo en la región y apoyado con fondos del Departamento de Estado y de otras agencias de gobierno de los Estados Unidos, como el Departamento de Justicia y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre, DOI-ITAP ha alcanzado múltiples logros dentro de los que se destacan. Creación y fortalecimiento de la Red de Observancia de la Normativa de Vida Silvestre para Centroamérica y República Dominicana, conocida como ROABIS. Fortalecimiento para el cumplimiento de las CITES y la aplicación de las leyes de vida silvestre. Uso de nuevas tecnologías para la aplicación de las CITES y el combate al tráfico de vida silvestre. Divulgación y sensibilización. Con relación al apoyo a la creación y fortalecimiento de la ROABIS, actualmente la Red ha logrado un desarrollo no solo a nivel regional, sino también internacional y en los países que la conforman. Objetivos específicos de la ROABIS es el intercambio de comunicación entre los países de la región. La fortaleza la tenemos específicamente en las coordinaciones y a través de los puntos focales, que son los fiscales ambientales de cada uno de los países, podamos tener esa fluidez de información. La labor de la ROABIS ha sido reconocida por la Secretaría de las CITES con sede en Ginebra, Suiza, que facilitó la incorporación de la Red al Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre. La importancia que tiene es traer a fiscales, policías, aduanas y autoridades CITES en una misma red para coordinar los esfuerzos, para intercambiar conocimiento, para coordinar también acciones operativas e información. La creación de la ROABIS marcó un hito en el área de observancia, de creación de redes regionales para cooperar en la lucha contra el tráfico de vidas silvestres y lo valoramos de una manera muy positiva. Lo hemos mencionado en los foros internacionales como un modelo a seguir. DOI ITAP ha impulsado también un proceso de capacitación e intercambio de experiencias, además del desarrollo de diversas herramientas técnicas para fortalecer el conocimiento y la capacidad científica y administrativa de los países para implementar las CITES. Este proceso ha beneficiado a cientos de oficiales de instituciones de gobierno. Hemos trabajado con los fiscales ambientales, los procuradores ambientales y otras instituciones encargadas de la aplicación de la ley en el fortalecimiento de capacidades. Sobre temas de investigación, hemos trabajado en la sensibilización de los jueces con el propósito de obtener más sentencias, ¿verdad? En el caso de los delitos forestales y la vida silvestre. Con las autoridades CITES, las instituciones que tienen que ver con la aplicación de este convenio o de temas vinculados a la vida silvestre, hemos estado fortaleciendo sus capacidades sobre métodos de investigación, ayudando un poco a mejorar la habilidad en la toma de decisiones basados en la ciencia. Hemos varios personas de la CITES y 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 la CITES. También, en particular, en la administración de la ley, en el entrenamiento de las CITES y la 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 CITES. Así que, el gobierno de Estados Unidos está muy comprometido a la región centralamericana. La conservación de los recursos naturales de la biodiversidad y el manejo del tráfico de las especies no es posible trabajando de manera unilateral en cada uno de nuestros países. Por tanto, la posibilidad de reunirnos para ayudarnos, para colaborar, abre un espacio para resguardar con efectividad las especies y poder cumplir con la convención de manera más comunal. La capacitación es esencial para brindar las herramientas necesarias para poder manejar los casos desde un inicio, para que los fiscales le puedan dar la dirección funcional a la policía y a los miembros del organismo de investigación policial en la investigación inicial de los casos, para que puedan pedir las medidas cautelares iniciales a los jueces, para que puedan recabar los elementos necesarios para demostrar el grito. Siempre como parte del apoyo para la implementación de las CITES, DOI y TAP también ha contribuido a mejorar instrumentos y regulaciones nacionales, particularmente con casos de éxito en El Salvador y Honduras. Asimismo, ha facilitado el diseño de sistemas de gestión automatizados para la emisión de permisos CITES, favoreciendo así la eficiencia y transparencia. Era un trámite muy lento que se hacía, porque trabajábamos con un formulario y se hacía a máquina. Entonces era sumamente lento y cuando usted tiene un volumen muy alto, peor todavía. El sistema nos ha facilitado totalmente. Recientemente, DOI y TAP fue más allá en el uso de las tecnologías y respondiendo a una necesidad de los países, desarrolló una aplicación móvil de reconocimiento de especies para ser utilizada en teléfonos inteligentes y tabletas como herramienta para combatir el tráfico de vida silvestre. Todos los procesos técnicos y de aplicación de la ley que se han impulsado han sido complementados con el diseño y producción de materiales y campañas para sensibilizar y concienciar al público sobre la importancia de reducir el tráfico de vida silvestre. Los logros del trabajo de DOI y TAP en la región son el resultado de un proceso sostenido en el tiempo para contribuir a fortalecer la capacidad legal, científica, administrativa y operativa de los gobiernos para una efectiva aplicación de la ley en el combate contra el tráfico de vida silvestre. El departamento del interior ha venido colaborando de manera sistemática durante muchos años con la región para que podamos reunirnos, para que podamos discutir temas, para que tengamos documentos sobre los cuales podamos trabajar y sin duda que es un apoyo, una colaboración que hay que agradecer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!